¡Buenas noches, Bruselas! ¡Vamos a probar el plástico aquí! ¡Buenos días, Bruselas! ¿Cómo están ustedes? ¡Buenos días, Bruselas! Los chesodacas de América del Sur, de Argentina, Colombia y Barcelona le pido un palmito en el aire, que viene a la fiesta ¡Dame! ¡Dame! ¡Dale que arrancamos! ¡Y te cantamos así! ¡Vamos por ahora! ¡Cuando vives, Vico, al horizonte! Cuando dispuérdes de subir el monte Cuando no estés más alambre y al frío Cuando no estés más alambre y al frío Cuando el rencor no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo Serás feliz, serás feliz en el mundo Serás feliz, serás feliz en el mundo Bueno, creo que no pasa que hay familias que no están en esas palmitas en el aire ¡Vamos! Cuando te explota el pecho de alegría Cuando mires a los ojos azules Cuando recuerdes tu tiempo vivido Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando los niños te miran sonrisas Cuando los viejos saluden tu arte Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale ganarte Serás feliz, serás feliz en el mundo Serás feliz, serás feliz en el mundo Serás feliz, serás feliz en el mundo Serás feliz en el mundo No se rana, no está Hermanos, estamos realmente enfrentando Sin pacto brutal, el de agonizar Tanta gente que no se conoce Camino y comparte el día y la noche Y tanta gente mirando, comprando Que toda la cabeza es un mundo venido Familia, esta es la fiesta de Che Ciudad Con esa fama en el aire que no pasa ¿No? 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 ¿Y eso? Me encanta, Che Ciudad Se está pudiendo, se está muriendo Este obra es planeta, señor Se está pudiendo, se está comiendo A este pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está muriendo Este pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está comiendo A este pobre planeta, señor No soy como vos, tampoco lo quiero ser Cuando menos te lo imagines, todo lo puedes perder Tendrá la manera genial que se pueda creer Pero tu ausencia es como un ciego que no puede ver No te dejes morir, mira lo que hay que ver Porque muchas cosas en tu cerebro te pueden meter Para comprender las zonas antes que empiecen a crecer En este mundo fue, que no te dejen ver ni hacer La, 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 la Linda gente de Bruselas Sí, sí, cuida, sí, cuida Sí, sí, sé Beautiful, beautiful Y se está pudiendo, se está muriendo A este pobre planeta, señor Se está pudiendo, se está comiendo A este pobre planeta, señor A ver, linda gente de estas esquinas y alrededores ¡Juegando! Ok, a ver gente linda a ver esta esquina todo el mundo ¡Juegando! Love and Unity Todos ¡Juegando! ¡Juegando! ¡Gracias!